hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando el celular no reconoce los audífonos o el celular no detecta los auriculares para ello te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver este vídeo la primera posible solución es que vayamos a menú luego ajustes y vamos a ir a la opción que dice ya les voy a decir copia de seguridad y restauración le vamos a dar allí cuando estemos dentro de la copia de seguridad y restauración vamos a darle donde dice restablecer ajustes de red cuando le demos allí nos va a aparecer estas opciones y nos dicen que ser restablecerán todos los ajustes de red incluidos los siguientes wifi datos móviles bluetooth y le vamos a dar donde dice restablecer ajustes entonces acá vamos a con si tenemos contraseña en el equipo la vamos en el celular le vamos a colocar y luego nos va a aparecer otra opción que dice restablecer ajustes de red le vamos a dar allí entonces esperamos unos segundos cuando se haga este reseteo de red pues vamos a reiniciar el teléfono y veremos para ver si el problema se ha solucionado la segunda posible solución es que muchas veces el teléfono necesita que reiniciemos el teléfono y pues hacemos el reinicio normal común y corriente dándole a la tecla presionando la tecla apagado le damos en reiniciar y listo si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera pues yo les recomiendo que vayamos al menú ajustes luego vamos otra vez a copia de seguridad y restauración vamos a darle en restablecer datos de fábrica pero muy pendientes a esto acá se nos van a borrar los siguientes datos las músicas las fotos y la cuenta de google o sea todas las configuraciones que tenemos en el teléfono se nos van a borrar menos solamente no se van a borrar la que estén en la memoria microsd ok entonces la vamos a restablecer teléfono le vamos a volver a dar y esperamos que él se haga los hagamos los pasos que allí el teléfono nos indica y se va a colocar tu teléfono en modo de fábrica a veces es bueno realizar esta tercera opción ya que el teléfono muchas veces se nos llena de muchos archivos basura muchos archivos temporales y quizás algunos malware o virus entonces al nosotros realizar este reseteo de fábrica nos ayudaría al 100% a tener un teléfono más sano bueno amigos espero que les haya servido estas posibles soluciones por favor compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social ya que muchas personas necesitan corregir este error cuando el celular no reconoce los audífonos o no detecta los auriculares y pues ustedes al compartirlo me ayudarán a mí ayudarían a esas personas a solucionar así que me despido de ustedes hasta luego